Estamos muy contentos de estar aquí, muchas gracias a la Escuela de Yecla por invitarnos. En casa de Chema somos Cyborg Soul y somos una banda bastante reciente, hemos empezado a ensayar hace 6 meses. Tenemos un repertorio de canciones que nos gustan mucho, famosas por la mayoría, otras un poco menos. Y hemos jugado al formato que veis esta noche, de teclado, guitarra y voz. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!